Bienvenidos al Universo de Candela, espero que estés súper bien. Y el día de hoy vamos a ver cómo puedes utilizar a tu favor el poder de las velas blancas. Cómo puedes hacer para usar el poder de las velas blancas a tu favor. Ahora, antes de entrar en materia, suscríbete si aún no lo has hecho. Es la única manera de que YouTube te avise. Y vamos ahora, sí que sí, a ver en qué te puede ayudar el uso de las velas blancas. Debes de saber de antemano que el color blanco contiene todos los colores, por lo que es un color que le incluye todo y un símbolo natural del amor divino. Estos atributos espirituales del color blanco están simbolizados por la quema de una vela blanca. Es decir, que puedes favorecerte de estos beneficios si usas una vela blanca. Ahora, aparte de esto, el significado espiritual de la vela blanca es, por un lado, protección, por otro lado, purificación. El significado espiritual de una vela blanca incluye paz, iluminación y curación. Así que, como ves, así de primera ya estamos viendo algo muy interesante. Es una vela que te va a ayudar mucho a nivel espiritual, a esa conexión espiritual y que te va a otorgar paz, iluminación y curación. Además de todo esto, algunos de los significados espirituales de la vela blanca incluyen también efectos calmantes. Si estás ansioso o experimentas una circunstancia perturbadora, puedes intentar encender una vela blanca y usarla como punto focal. Es decir, atendiendo a esta vela blanca, mirándola para meditar, para relajarte, para tranquilizarte, para pensar tranquilamente más en tus cosas. Además de esto, otros significados espirituales son los siguientes. Mira, por un lado, te ayuda a establecer protección contra fuerzas y espíritus negativos. También abre un canal para conectarte con tu ser superior. También para renovar o renacer a través de la iluminación espiritual. Y por otro lado, también como una oración. Puedes hacer una oración para la paz interior y la tranquilidad a través de la fe. Es decir, que puedes utilizar una vela blanca cuando quieras hacer una oración para traer paz interior, más tranquilidad. Y siempre, bueno, con esa fe en la que uno tiene que orar. Porque cuando se reza, cuando se hace alguna petición, hay que hacerlo con fe. Bien, entonces, como ves, por un lado te ayuda a quitar toda la energía negativa, a llevar las fuerzas negativas lejos de ti. Y por otro lado, para conectar contigo. Eso lo tenemos por un lado. Pero es que por otro lado también nos ayuda a conectar con guías espirituales. También te va a ayudar a ponerte en contacto con los espíritus de los difuntos durante una canalización, una sesión de espiritismo, otro ritual espiritual. Esto obviamente si te dedicas a ello. Si no te dedicas a ello, no, ¿vale? Y por otro lado, dar gracias por las bendiciones y otras formas de aprecio y gratitud. Es muy importante dar las gracias en esta vida por todo lo que se tiene. Aunque te parezca poco, porque estás pasando por un mal momento, siempre vas a tener cosas por las que dar las gracias. Y el universo, las energías, siempre se van a fijar mucho. Siempre van a estar muy atentos si te quejas o agradeces. Así que si quieres agradecer de corazón, encender una vela blanca va a potenciar ese agradecimiento. Va a hacerlo muchísimo más fuerte. Entonces, como ves, es muy interesante todo esto. Y no se queda ahí, porque también puedes encender una vela blanca cuando necesites guía espiritual. Si estás perdido y necesitas guía espiritual, esto te va a ayudar. Te va a crear un ambiente tranquilo, pacífico. Y es una elección perfecta cuando deseas eso. Que te guíen los seres espirituales de una forma más profunda. Lo hagas en la iglesia o lo hagas en tu casa. Encender una vela blanca es increíblemente positivo para la oración y la meditación. También puedes caer en una influencia calmante si usas esta vela blanca. Cuando estás emocionalmente tranquilo y mentalmente en paz, estás mucho mejor para poderte comunicar con seres de luz. Si buscas la guía divina, puedes usar la vela blanca como parte de tu práctica espiritual. Por eso te digo, si estás buscando esa guía espiritual, esa guía de esos seres espirituales y de luz, una vela blanca es lo ideal. Además de esto, para que veas lo potente que es, por ejemplo, si te acabas de mudar a una nueva casa, puedes utilizarla para bendecir este hogar. O también para tu casa actual o que ya lleves tiempo en ella. Porque con una oración, un mantra, puedes purificar y limpiar cualquier energía negativa. Durante una bendición de la casa, se puede encender una vela blanca y así vas a atraer energías positivas mediante oraciones, mantras y bendiciones que hagas en tu casa. Y bueno, así como ves, puedes encender una vela blanca y apoyarte y reforzar cualquier propósito espiritual. Cualquier propósito que vaya más allá de lo terrenal. Espero que te haya gustado muchísimo esta información. Si aún no la has hecho, suscríbete para que estemos en comunicación constante y puedas enterarte de todo lo que voy publicando. Así que sin más, te veo en los siguientes videos. Gracias. Gracias.